Disconformidad ante explicaciones oficiales, Ediles cuestionaron la respuesta de funcionarios municipales. Siguen las repercusiones tras la reunión mantenida entre concejales capitalinos y funcionarios del municipio por la remodelación de la Plaza 25 de Mayo. Según el testimonio de la concejal peronista del Frente Tercera Posición Linear Navarro Nuevo, las explicaciones no conformaron a los legisladores ya que no se brindaron precisiones del monto total del presupuesto. Además, cuestionaron la falta de convocatoria. Yo no quedé satisfecha con la exposición que hicieron los funcionarios porque ellos tenían conocimiento del pedido de informe, del proyecto de comunicación y realmente fueron absolutamente sin nada, sin el costo, yo pedí el costo de la primera, de la segunda, ya van por la tercera etapa y realmente, bueno, no llevaron absolutamente nada, espero se les dio un plazo de 10 días para que nosotros tomemos conocimiento y realmente todavía no hemos recibido respuesta. Vamos a esperar los 10 días desde que fue girado el proyecto, así que, bueno, vamos a esperar, pero bueno, ha quedado evidenciado que no ha habido estudio de impacto ambiental porque el que lo hizo es un privado. A lo mejor no se ha entendido que el impacto ambiental no es siempre para que te dé negativo, te puede dar positivo también, pero sí tiene que ser dentro del protocolo, tiene que ir con un informe, toda obra que se hace tiene que ir con un informe de impacto ambiental previo. Y bueno, ellos lo hicieron con un privado que nadie duda de la idoneidad de la persona que lo hizo, pero tenían que haber intervenido los organismos que en este caso regulan, que es los colegios. No hay un costo real de la obra, no tenemos, por lo menos ahora, no tenemos, no hemos recibido nada. Nosotros lo que queríamos era, no queremos montos globales y totales, eso lo queremos, pero también lo queremos anexado, cada cosa que costó, porque hay un video que decía que la plaza iba a ser de una forma y después resultó siendo otra. Hay una serie, bueno, que yo espero, que lo único que espero, que cuando se saque el vallado, ahora que estamos frente a la plaza, realmente el vecino esté conforme. Dice que había un presupuesto de 3 millones de pesos, pero nosotros queríamos saber cada cosa, los adoquines, cada cosa que se fue, cada etapa, saber realmente si hubo, si después tuvo que hacer una ampliación de presupuestos, y después, que nosotros no tenemos, porque yo, no estábamos los concejales, los siete que ingresamos ahora, el último, porque un informe de la primera etapa llegó cuando no, quienes hablan no era concejal. Decían que la iban a terminar, pero yo veo que no es así, que no creo que llegue para la procesión, y bueno, hay que seguir requiriendo, yo no sé, creo que el arquitecto Mola no habló con ustedes a posterior, creo que no se expresó, bueno, la misma respuesta que le dio a ustedes, nos da a nosotros los concejales.